Hola con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este miércoles 5 de abril a las 7 de la noche hora peruana estemos alentando el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Universitario de Deportes correspondiente a la primera fecha del Grupo G de la Comebol Sudamericana 2023. El escenario es en el estadio Juan Carmelo Cerillo ubicado en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Esperemos de que hagan un excelente partido y logren un resultado positivo jugando como visitantes. Así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo crema y juntos podemos decir Hidaleu. Muchas gracias. Hidaleu.